Todos quietos, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta el uno Brother Sky a tomar el primer lugar, ataca rápidamente Mission Q, se acomoda en el segundo, en el tercero Dreaming Thousand, en el cuarto por la parte interna Gege Conquest, en el quinto intenta movilizarse Sabatio, Sabatiano junto al número 9 el ejemplar Soul American, luego trata de mejorar por la parte interna el ejemplar Angar One junto a Short Bull, más atrás se viene quedando el número 12 el ejemplar Poseidon Mid, más atrás se viene quedando IPB Howe en los últimos lugares, dominando Brother Sky, el número 1 con Alberto Burgos, ventaja de dos cuerpos sobre Dreaming Thousand, que está en el segundo, en el tercero Mission Q, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Sabatiano está cuarto, al quinto se moviliza por la parte interna Gege Conquest, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Rimpardo, mira Brother Sky, insiste Gege Conquest, pegado a la baranda interior y ataca también por el centro de Dreaming Thousand, mientras que atropella por el centro de la pista Sabatiano y también el número 10, pasó Dreaming Thousand con Lionel Reyes, insiste Sabatiano por el centro, Sabatiano a cabeza, Sabatiano inmenso con Miguel que ha pasado a liquidar, ganó Sabatiano, segundo para Dreaming Thousand, tercero de Conquest, cuarto para IPB Howe.